Ya, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Esperen un poquito que está un poco lento. Está como el día. Voy a subir. Espérenme un poquito. Un poco de paciencia. Hola tía, hola niños. Buenos días. Voy a subir acá. Ya. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? Escribir el objetivo. Aquí está. La fecha. La fecha y el objetivo, ¿ya? Enciendan la cámara, niños. Aliso, la cámara. Fecha y objetivo. Sí, estamos 29 del 03 del 2021. Y objetivo, describir características de ecosistemas marítimos y terrestres de Chile. Ese es el objetivo. Ahí está escrito. Se nota clarito, ¿no? Sí. Ya, para que lo puedan escribir. Es el objetivo. Vamos a tener el objetivo. Nos specialist. Vamos a tener el objetivo. Vamos a recibir. Ver이다, la culder. Tiene que la matinación el silla. Soy conmigo. Vamos a recibir. Vamos a recibir. Vamos a recibir. Llegué. Llegué. Ahí está la vayan, ya. Vamos a notarle que... Muy bien. Ahí está entonces, como dije, la fecha y el objetivo. Lo primero que vamos a notar. Ya, que sería describir características de ecosistemas marítimos y terrestres de Chile. Para que lo vayan anotando. Ya, antes de adentrarnos en el objetivo, vamos a dar una definición de lo que es los ecosistemas. Pero coloquen el objetivo primero. Me van avisando cuando vayan terminando de colocar el objetivo, ¿ya? Gracias. 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 Tía, escribir eso que está en la pantalla. ¿El objetivo primero? Solo el objetivo. Primero solo el objetivo y la fecha. A medida que vamos avanzando, yo les voy diciendo cuándo tienen que escribir, ¿ya? Por ahora solo el objetivo. Sí. 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 ¿Cómo vamos con el objetivo? Ya deberían tenerlo escrito porque es cortito el objetivo. ¿Vamos? ¿Terminé? Mientras tanto, recuerdo, la clase anterior estuvimos viendo sobre los seres vivos y los seres inertes, ¿cierto? Estuvimos viendo qué quería decir seres vivos y la importancia de los seres inertes para su vida. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a adentrar ahora, además de saber las características de los ecosistemas marítimos y terrestres, una pequeña definición de qué son los ecosistemas, ¿ya? Entonces después del objetivo, anote el título que sería los ecosistemas. ¿Ya? En un ecosistema están relacionados los seres vivos y los seres inertes, los que viven en conjunto en un hábitat, y ahí se relacionan entre ellos, ¿ya? Esos son los ecosistemas, donde están relacionados los seres vivos y su ambiente. Obviamente que en el ambiente también están los árboles, está la tierra, el agua. Aquí hay un ejemplo en la imagen que uno puede observar, aquí hay peces y están en un hábitat acuático, ¿cierto? Ecosistema acuático. Y acá, por ejemplo, hay un animalito que se encuentra en la tierra. ¿Se fijan? Entonces ese es el ecosistema, donde están formados los seres vivos y el medio físico donde ellos viven, y la relación que hay entre ellos. El río se parece a un autochocado. ¿Cuál se parece a un autochocado? ¿Acá? El río. Ah, el río, ya. Tía. Dígame. Yo ya escribí el objetivo. Ya, ahora escriba el título, los ecosistemas y la definición. Lo que yo acabo de explicar con palabras, usted lo escribe ahí, en su cuadernita. Tía. Dígame. Yo terminé de escribir el objetivo. Ya, ahora se salta una línea, escribe el título, los ecosistemas y la definición. Recuerden que al escribir la definición ocupan toda la línea del cuaderno. Yo la coloqué aquí a un ladito nomás, porque tengo un dibujo. Usted copa toda la línea. Para escribir la definición le vamos a dar unos tres minutitos. Igual, si por alguna eventualidad alguno queda atrasado, yo le puedo enviar después lo que le falta, no hay problema. Se lo envío aquí a la tía y ella se lo envía. ¿Cierto? 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 Gracias. ¿Cómo vamos? Gracias. ¿Cómo va con la definición? ¿Vamos a que almas? Levanten la manito los que vayan terminando. Un dedito. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, Lucas? ¿Bien? ¿Royen? Ya terminé el objetivo. Recuerde que tiene que escribir lo que sigue, los ecosistemas y su definición. Ok, tía. Vamos, vamos, ya. Camelia, ¿dónde va? En formado. Ya, muy bien. Siga, siga, siga. Excelente. Tía, ya terminé. Ah, muy bien. Tía, ya terminé. Ah, muy bien. Ya, muy bien. Lo felicito. Nos queda un minutito para esperar a los demás. Ya terminé. Ya, genial. Van tres. Nos quedarían... Díganme. ¿Quién? Dígame. La Alison. Ah, la Alison. Dígame. Terminé. Ya, muy bien. Vamos. ¿Qué nos quedaría entonces? Dos. ¿La Camela y la Rayen? Faltarían que nos digan. ¿La Camela y la Rayen? Cuídense. Etc, gente. Y también vamos a presentar la luz... Gracias. 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 Ya se la saqué. Ya, tienes que avisar. Ya, muchas gracias. Avanzamos. Ya. Entonces, como dije de los ecosistemas, dice, tipos de ecosistemas. Ese es el subtítulo. Oh, aquí me quiero escribir algo. Acá. No, no me escribe lo que yo quiero. Ahí sí. Copiado otra letra. Ya, dice, existen tres grandes tipos de ecosistemas. Los ecosistemas acuáticos, como la palabra lo dice, vienen del agua, ya sea en los océanos, los lagos, el mar. Ahí interactúan todos los peces, las ballenas, todo lo que esté en el agua con el agua. Después vienen los ecosistemas terrestres, que están relacionados con la tierra. Los bosques, la selva, los cerros, y los seres vivos que interactúan con ellos. Y los ecosistemas mixtos es que están entre el ecosistema terrestre y acuático. Están combinados, ya sea. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Voy a subir un poquito más para que se vea. Observen la imagen. Dice terrestres, ya. Ecosistemas terrestres. Está el desierto, las selvas, los bosques, los matorrales. Tiene que ver todo lo que está relacionado con la tierra, ya. Esos son los ecosistemas terrestres. Los acuáticos están relacionados con el agua. Están los océanos, los ríos, los lagos. ¿Se fijan? Y todos los seres vivos, obviamente, que viven ahí. Y los mixtos están las costas y los humedales. ¿Por qué son mixtos? Porque hay agua, pero a su vez hay tierra. ¿Se fijan? Y los seres vivos viven ahí, entre el agua y la tierra. Por eso se llaman mixtos. ¿Ya? Entonces, se salta una línea y anota tipos de ecosistemas. Anota todo lo que está aquí. Existen tres grandes tipos de ecosistemas. Dos puntos y anota. Ecosistema acuático, salta una línea, ecosistemas terrestres. Se salta una línea, ecosistemas mixtos. ¿Ya? Eso tienen que escribir ahora. ¿Ya? Gracias. 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 Ven, avisando cuando van terminando ya. Ok. Terminé. Ya, muy bien. Tía, yo también terminé. Ya, muy bien. Tía, ya terminé. Muy bien. Tía, ya terminé. Muy bien. Van cuatro. Vamos. ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos, Camelia? Sí, ahí ya terminé. Ya, genial. ¿Dónde va, Camelia? Ya terminé. Ah, genial. Ya, ¿podemos avanzar entonces? A ver, vamos a avanzar un poquito. Y ahí está la imagen, ¿cierto? Me cuesta un poco, ya. Entonces, estuvimos viendo ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos, ¿cierto? Terrestres, como dije, están relacionados con la tierra, que es desierto, las selvas, los cerros, etcétera. Acuático tiene que ver con el agua, donde se relacionan los seres vivos en el océano, los lagos, los ríos. Y el mixto está relacionado con los dos, entre el agua y la tierra. Por eso están los humedales, porque ahí está parte agua, parte tierra. Por eso es mixto, porque es la combinación entre agua y tierra. ¿Se fijan? Ahí está la imagen acá. Se fijan que aquí hay agua, pero a su vez, al costado hay tierra. Por eso es mixto. Ya, después dicen los ecosistemas de Chile. Debido a la gran variedad de climas y relieves, porque nuestro país tiene muchos relieves y climas, Chile posee una amplia diversidad de ecosistemas. Eso quiere decir que hay muchos. Nosotros vamos a ver algunos importantes, no todos, porque son muchos. Nos vamos a concentrar en tres terrestres, ¿ya? Y el acuático. El primero sería el desierto de Atacama, que está ubicado al norte de Chile. Familia, ponga atención, no se desconcentre. Familia. No, está ubicado en el norte de Chile y se caracteriza porque casi no hay precipitaciones. ¿Qué quiere decir ahí? Que llueve muy poco. El día, ahí en el desierto de Atacama, es muy caluroso. Las temperaturas pueden llegar hasta 40 grados. Y a su vez, en la noche hace mucho frío. Pero a pesar de que hay muy pocas precipitaciones, existe el desierto florido. ¿Han visto por la televisión el desierto florido? Nos salen hartas flores ahí en el desierto de Atacama. El desierto en el que llovía mucho en la noche. Recuerden que hay poquitas precipitaciones, pero cuando hay... ¿Flores? Hay flores, sí, muy bien. De diversos colores. Recuerden que el desierto... Porque en la noche hace mucho frío. En la noche hace mucho frío, sí. En el día es muy caluroso y en las noches muy frías. ¿Ya? Pero a pesar de eso, existe el desierto florido. Y hay algunas plantas que pueden crecer ahí. Pero esas plantas... Las características que tienen que tener las raíces muy gruesas y muy largas. Y superficiales. Es decir, las raíces nos van enterradas en las profundidades. Porque en la profundidad de la tierra nos van a encontrar agua. Como llueve muy poco, el agua está más superficial, está un poco más arriba. Por eso las raíces son más largas y más gruesas. Y están colocadas en parte superficial. ¿Ya? Entonces... Anote ahí el título que dice Ecosistemas de Chile. Ese que está ahí. A ver. Este. Ecosistemas de Chile. Ecosistemas de Chile. Ecosistemas de Chile. Como dije, vamos a colocar solamente algunos. Porque al ser... Al ser Chile un país con muchos climas y relieves, hay mucha diversidad de ecosistemas. Nosotros vamos a colocar algunos principales. Los más importantes los vamos a destacar. Entonces, se va a colocar Ecosistemas de Chile, Ecosistemas de Chile, Ecosistemas de Chile y Ecosistemas de Chile. Se salta una línea. Número uno, desierto de Atacama. Va a colocar ese título y va a colocar aquí. Número uno, desierto de Atacama. Y lo que está escrito desde el desierto de Atacama hacia abajo se escribe todo. Dice, está ubicado en el norte de Chile, se caracteriza porque casi no hay precipitaciones. Y vamos a dar algunos ejemplos de la flora y la fauna. La flora está el cactus, el cachilluyo y la fauna está el zorro pulpeo, la iguana chilena y la chinchilla. Son algunos ejemplos de la flora y la fauna característica del desierto de Atacama. ¿Ya? Tiene que anotar ese título. Número uno, desierto de Atacama, lo que está aquí con amarillito y escribir todo lo que está aquí. ¿Ya? Gracias. 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 ¿Cómo va? ¿La Camelia? ¿La Reñel? ¿La Lizón? ¿Están concentradas? Si no alcanzo a escribirlo todo le saqué pantallazo Ya ¿Están concentradas? ¿El A y el B se escribe? Sí porque el A y el B es la flora y la fauna característica del desierto de Atacama ¿Algunos ejemplos? Gracias por ver el video Gracias. 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 Listo, tía, ya terminé. Ya, muy bien. Bien. Tía, ya terminé. Ya, bien. Tía, ya también terminé. También terminé. Excelente. ¿Dónde va, Camélia? ¿Dónde va, Camélia? Vamos a avanzar un poquito. No me contesta la Camélia. Está concentrada. Me falta poquito, tía. Ya. Voy a ir subiendo. ¿Dónde va la flor y la fauna? Ya. Entonces vamos a dejar solamente la flor y la fauna. ... Ya, entonces, lo que estuve diciendo sobre lo primero, el primer ecosistema era del desierto de Atacama, ¿cierto? El segundo ecosistema sería el del altiplano, que se extiende en las partes más altas del norte de Chile, ¿ya? Como también está ubicado ahí en el norte de Chile, también están los días muy calurosos y las noches muy frías. Además, ahí se produce que en el verano hay lluvia y nieve al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que se conoce como el invierno boliviano o altiplánico. A pesar de que está en verano, porque llueve, hay nieve y lluvia, las dos juntas, entonces, eso se conoce como el invierno boliviano o altiplánico. Además, ahí podemos encontrar diversidad de flora y fauna relacionada con la flora, los pequeños arbustos, pastizales y algunos matorrales. Y la fauna, los flamencos, el ñandú, las vicuñas y las alpacas. Estos se encuentran en el altiplano, ¿ya? Entonces, después que usted colocó la fauna de la anterior, se salta una línea, coloca número 2 y coloca la palabra altiplano. La número 2 es el altiplano. Y estos son los datos más relevantes relacionados con el altiplano, además de los datos anexos que yo acabo de decir. Pero en su cuaderno solamente anota, se extiende en las partes más altas del norte de Chile, al igual que el desierto de Atacama. Y como dije, en el día las temperaturas muy altas, hasta 40 grados, las noches muy frías. En el verano, se puede producir la lluvia y la nieve al mismo tiempo, originándose lo que se conoce como el invierno boliviano o altiplano. Entonces usted va a notar, número 2, altiplano, y todos los datos que están aquí. ¿Camele terminó la anterior? ¿Ya van altiplano? Sí, ya, para subirla para que no nos confundamos, ¿ya? Voy a subirla. Entonces ahora, número 2, altiplano, y los datos que están ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ya, ya terminé. Ya, muy bien. ¿Cómo vamos, Camelia? ¿Dónde va? Enflora. Ya. Recuerda igual sacar un pantallazo para que no se haya quedado atrasada. A ver si podamos avanzar un poquito más para que podamos ver el video representativo de lo que estoy diciendo yo con palabras y que usted está escribiendo. Ya. Entonces la número 2 era el altiplano, como dije, y la número 3 sería bosques templados lluviosos que se extienden por todo el sur de Chile. Allá es más frondoso, hay más bosques. Y los ejemplos representativos entre la flor y la fauna serían flora, el arrayán, el coihue y el copihue. Que es la flor nacional, cierto, el copihue. Y la fauna sería el huemún, la ranita de Darwin y el monito del monte. Y por último estaría el ecosistema marino que se extiende a lo largo de todo el territorio. Es decir, todo el territorio consta de agua. Tiene agua, ya sea mares, lagos, ríos, ya. Eso quiere decir que se extiende a lo largo de todo su territorio. De diferentes formas, como dije. Océanos, mares, lagos, ríos. Y su flora representativa sería el cochayuyo. Muchas veces uno encuentra en la orilla de las playas el huiro y el luche. Y la fauna estaría las ballenas, los lobos marinos, los albatros, la gaviota dominicana, los peces como el tiburón pintarroja y algunos pequeños moluscos y crustáceos. Eso sería como generalizado en el ecosistema marino. Y como su palabra lo dice, marino viene del agua, de mar, pero también generalizado en océanos, ríos, lagos, que está a lo largo de todo el territorio de Chile. Y mayoritariamente nuestro planeta está rodeado mayoritariamente de agua. Tres cuartas partes es agua, ya. Por eso son partes como específicas igual de los ecosistemas terrestres. Pero en su mayoría es agua, nuestro planeta en general. Entonces, después, cuando termine de escribir la número dos, que era del altiplano, se salta una línea y coloca número tres, bosques templados lluviosos. Y los datos que se encuentran a continuación, que dice se extiende por todo el sur de Chile y su flor y su fauna. Tía, le saqué el screen share para no retrasar. Ya. Los demás, si pueden, también podrían sacarle para que pudiéramos pasar al video. Vamos a dejar unos minutitos, cinco minutos para que avance. Lo más que pueda. Vamos a dar cinco minutitos para avanzar. Y después vamos a colocar el video representativo, ¿ya? Vamos a bajar los cinco minutos para que puedan escribir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dar cinco minutos para que puedan escribir. Gracias. 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 Como vamos, Rojen? Muy bien. Ya. Gracias. A concentrarse, a concentrarse. Rayen, concéntrate. ¿Qué es Rayen? ¿Qué es Rayen? ¡Es mi mamá! Galison, enciende la cámara. ¡Gracias! Queda un minuto para que podamos avanzar. Para que el que se quede atrasado pueda sacarle un pantallazo para que pueda después terminar lo que le falta. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos? ¿Alguno lleva terminando? ¡Gracias! 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 estamos pasados como en dos minutos más vamos a dejar de compartir si quedan atrasados que les saquen un pantallazo o se lo enviamos en el Word ya para poder ah, ¿qué pasó? se terminó ah ya entonces voy a dejar de compartir para poder mostrar y hacer las consultas primero a ver ya, la Rayen yo quiero que me responda a la siguiente pregunta ¿cuántos tipos de ecosistemas nombré Rayen? tres ¿ya me los puede nombrar? Rayen dígame los nombres de los tres ecosistemas que acaba de decir usted que existen ¿me puede decir los nombres? ¿cómo? ¿qué te ves en oscuro? altiplano los tres tipos de ecosistemas ¿cuáles eran? dijiste que habían tres nómbréme ecosistemas yo me sé yo me lo sé ya, dígamelo ecosistemas acuáticos ya ecosistemas terrestres muy bien muy bien ahí están los tres tipos de ecosistemas muy bien ahí Rayen ¿ve? lo otro era lo que tú me estabas nombrando eran los ecosistemas de Chile yo estoy hablando de los tipos usted dijo que habían tres yo decía que había que nombrarlos ¿cierto? como dijo su compañero acuático terrestre y mixto muy bien vamos a tratar de compartir acá déjeme este computador ¿a dónde está lo que quería? acá parece que está espéreme un poquito aquí está no, no era eso ¿dónde? no me sale el video ay es que esto que se sube ¿la pestaña de al lado está el video? sí, ahí no quería salir voy a que no conozco mucho este computador entonces ahí se acá ¿dónde está? nos sale aquí compartir sonido ya ahí vamos a ver si funciona ahí bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales el día de hoy continuaremos con el desarrollo de nuestra unidad número 2 llamada la vida de los ecosistemas pero específicamente analizaremos y conoceremos los tipos de ecosistemas ah ya agrándalo ya ahora comenzaremos nuestra clase recordando lo que es un ecosistema un ecosistema comprende la interacción entre factores bióticos y abióticos te recuerdo que los factores bióticos son todos los seres vivos que habitan en él por ejemplo animales plantas hongos y bacterias y los factores abióticos son los componentes no vivos que determinan las condiciones del ambiente por ejemplo agua temperatura luz suelo la humedad el aire y rocas en la naturaleza es posible encontrar diferentes tipos de seres vivos y diversos ecosistemas aunque existen muchos ecosistemas distintos podemos distinguir tres grandes tipos los ecosistemas acuáticos los terrestres y los mixtos te invito a conocer características de cada uno de ellos comenzaré a explicar explicándote las características que poseen los ecosistemas terrestres en este caso los organismos vivos se desarrollan e interactúan sobre la superficie de la tierra en segundo lugar encontramos los ecosistemas acuáticos en este tipo de ecosistema los organismos vivos se desarrollan e interactúan en el agua ya sea en océanos ríos o lagos y finalmente encontramos los ecosistemas mixtos en este caso los organismos vivos se desarrollan e interactúan en zonas donde limita el agua con la tierra como las costas y humedales conociendo estos tres tipos de ecosistemas los terrestres acuáticos y mixtos podemos identificar subdivisiones de cada uno de ellos en el caso de los terrestres encontramos a desiertos selvas y bosques junto a los matorrales en los acuáticos tenemos ríos lagos y océanos y en el caso de los ecosistemas mixtos incluyen las costas y los humedales entonces ¿qué pasa en el mundo? se ve algo así son muchos tipos de ecosistemas ¿verdad? como para aprendernos nosotros durante este año entonces conoceremos los ecosistemas que hay en Chile debido a la gran variedad de climas y relieves Chile posee una amplia diversidad de ecosistemas hoy solamente conoceremos cuatro de ellos el primer ecosistema de Chile que conoceremos es el desierto de Atacama este está ubicado en el norte de Chile y casi no hay precipitaciones en él viven organismos adaptados a la poca humedad como los cactus los días son muy calurosos pudiendo superar los 40 grados celsius en tanto las noches son muy frías alcanzando temperaturas cercanas a los 25 grados bajo cero el segundo ecosistema que conoceremos de nuestro país es el altiplano este se extiende en las partes más altas del norte de Chile allí los días son muy calurosos y las noches muy frías en verano llueve y nieva lo que se conoce como invierno boliviano fenómeno que permite el desarrollo de pequeños arbustos y pajonales como los que puedes observar en la imagen el agua proveniente de la cordillera da origen a salares y lagunas donde viven flamencos vicuñas y alpacas como tercer ecosistema conoceremos los bosques templados lluviosos estos se extienden por todo el sur de Chile zona en la cual llueve todos los meses del año la temperatura promedio fluctúa entre los 10 y 13 grados celsius y en ellos habitan muchos animales nativos como el pudú el huemul y el monito del monte finalmente encontraremos ecosistemas marinos en Chile se extienden a lo largo de todo su territorio se caracterizan por tener una temperatura relativamente estable lo que favorece el desarrollo de una amplia variedad de seres vivos por ejemplo algas ballenas y peces es todo por la clase de hoy espero ahora puedas identificar los distintos tipos de ecosistemas que existen y puedas desarrollar de manera correcta la guía que he enviado a tu casa pudieron identificar y visualizar mejor lo que yo estaba diciendo y explicando lo que estaban escribiendo y ya estaba clarito el video estaba clarito ¿cierto? sí ¿rayen? ¿qué me puede decir del video? y a que no las veo ¿cómo? no las veo no nos ve algo pasó con su cámara rayense usted se ve acostada sí se ve acostado todo el rato vuelta pero por último escucha lo que está diciendo Damián ¿qué le pareció el video? ¿le quedó más clarito lo que yo estaba diciendo sobre los ecosistemas? sí ¿lucas? bueno súper bueno ¿le gustó el video? para poder hacer la guía yo creo que lo voy a volver a mostrar para que podamos hacer bien el desarrollo de la guía a la tarde a las dos a las no a las seis y media a las tres y media Alison ¿qué le pareció el video? ¿le quedó más claro lo que yo estaba diciendo con palabras? porque ahí pudo visualizar todo ya sea la flora y la fauna de cada uno de los ecosistemas de Chile ¿cierto? sí tía ¿sí? ¿Camelia? ¿qué le pareció? ¿te quedó más claro? porque muchas veces cuando uno escucha o escribe puede quedar con alguna interrogante porque no puede visualizar lo que está escribiendo con palabras pero ahí con el video ¿les quedó más claro? ¿Layaret? ¿sí? ¿cómo le quedó más clarito? ¿estaba clarito ¿cierto? ya entonces ¿algo más que decir tía? ¿no? no se escucha tía encienda el que tengan el objetivo copiado en el cuaderno y la fecha para la realización de la guía y recordar que deben hoy día completar todo si están en algo atrasado hoy día tienen que estar todo listo porque mañana hay que traer los cuadernos para la revisión se van a realizar las dos guías de lenguaje las dos guías de historia dos de ciencia y dos de matemática sí ya como recordatorio tengan todo pegadito en el cuaderno ya no se les vaya a olvidar que es mañana tienen que traerlo ustedes como la clase fue hoy ya tienen que traerlo mañana ya también quería algo levantó la mano ahí tenía algo que decir ¿no? ¿puedo ir al baño? no si ya estamos terminando ya estamos terminando también ya nos vemos a las dos mucho gusto nos vemos de nuevo gracias por la atención igual que estén muy bien besitos los quiero mucho estén bien yaudia gracias gracias Gracias.